primero aprobar como valor mínimo del suelo la tierra en propiedad en cuba venta de tierras a empresas extranjeras un valor mínimo de 34 centavos de dólar por metro se publicó esto finanzas y precios caseta extraordinaria la habana 27 de noviembre de 2023 en su página 529 como para que no la verdad como para que pase vaya escondidito y te pone finanzas y precios por cuanto la constitución de la república de cuba en su artículo 28 establece que el estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera como elemento importante para el desarrollo del país sobre la base verdad por cuanto ley 118 de la ley de inversión extranjera para extranjeros de los aportes y su valoración por cuanto el consejo de ministros está agotado por cuanto la resolución por cuanto es interés de potenciar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía para la energía porque hace falta alternativa en el ejercicio de la atribución que me está conferida en el artículo 145 de la constitución de la república de cuba lo siguiente primero aprobar como valor mínimo del suelo la tierra en propiedad en cuba venta de tierras a empresas extranjeras un valor mínimo de 34 centavos de dólar por metro cuadrado para terrenos donde se desarrollarán proyectos de inversión con capital extranjero en el sector de la energía renovable cuba a la venta lo de publicar esto la gaceta oficial de la república dice que esto va a ser para proyectos de inversión con capital extranjero en el sector de las energías renovables solar eólica en los municipios del país donde se relax se relaciona el anexo 1 que es prácticamente todos los municipios del país ambos otros municipios todas las tierras están a la venta es lo que dice esto ahora se los voy a mostrar que forma parte integrante de la presente resolución los valores que se obtienen están dados en propiedad y serán afectados por un coeficiente de corrección para determinar el valor de superficie o de usufruto aprobar el coeficiente es decir que puede ser más caro en dependencia de si la persona o más barato si es usufruto o es derecho solamente a la utilización y no propiedad como tal pero están poniendo están vendiendo el país están vendiendo el país con metro cuadrado lo están vendiendo y lo lindo es que yo quiero ver a todo el que va a ir a comprar allí es lo que es lo que han hecho todavía pero además comprar en cuba para que comprar en cuba para energía renovable pero pero que hay en una que hay que puede haber en un país donde donde nada es fructífero donde nada es lindo donde por eso no les interesa que se derrumbe en edificios por eso no les interesa que las casas viejas de madera se caigan porque esa tierra ellos la van a vender a 34 centavos en metro cuadrado me entendí es así esa que me da es que los cubanos que viven fuera de cuba muchos aquí son los primeros que se van a matar y invertir los 34 centavos en metro cuadrado lo verás chica yo creo que no puede ser porque tiene que ser extranjero bueno pero un cubano no un pasaporte americano no no el cubano acuérdate que el pasaporte americano te sirve para nada tú tienes que entrar con pasaporte cubano tú no eres extranjero tú no eres americano tú eres cubano ellos nunca han permitido bueno la única inversión de un cubano que han permitido ellos que además me parece que no es cubano cubo cancio es americano nacido en eeuu en hubo cancio y me parece si no me equivoco si la memoria no me falla me parece que hubo cancio es americano nacido aquí bueno y si hubo cancio no es americano nacido aquí tendrá descendencia nacida aquí en la que llevará para allá y les comprará las cosas nombre de esa gente ah pues no es cubano es nacido en 1964 lo que pasa es que como es antes del 70 es admitido en cuba con pasaporte americano porque los cubanos que se fueron de cuba antes de 1970 son permitidos de entrar en cuba con pasaporte americano a partir del año 70 tienes que usar obligatoriamente el pasaporte cubano a lo que voy es que ningún cubano me va a poder comprar esto es para extranjeros no es para cubanos y de hecho te voy a decir algo esa idea de que los cubanos van a ser los primeros en ir no me parece ellos esa es la idea que ellos quieren que uno tenga en la cabeza y por eso es que ellos utilizan tantas artilugios para que uno se decepcione y uno piensa que los cuatro descarados que están en las redes sociales virándose como una tortilla piensa que es la mayoría no es la mayoría si fuera la mayoría ellos no estuvieran pidiendo agua por seña y vendiendo vendiendo el país por metro cuadrado no les haría falta porque estarían mandando dinero para cuba y toda esa gente que ha entrado por fronteras han entrado muchos espías pero yo difiero también en que toda esa gente está yendo para cuba mandando dinero a cuba no si bueno primero no pueden ir para cuba porque no los dejan no tienen estatus no tienen estatus pero segundo no tienen dinero o no lo están mandando porque no quieren o están mandando muy limitado porque si no medio millón de gente mandando dinero para cuba y la cuenta 5 así a 100 pesos me que mande con 10 millones de cuántas veces no sé al mes no 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 sería nada no creo que están mandando dinero porque ellos están al con el agua al cuello esto entra en vigor hoy la venta de cuba cuba está a la venta porque ellos están desesperados porque no tienen un kilo prieto partido por la mitad están en la quiebra totales porque se lo han metido todo ellos saquearon cuba saquearon cuba la saquearon y tú puedes sacar y sacar y sacar hasta un momento ya no hay de donde no hay como para empezar no hay cerebro no ya no no hay cerebro y después no hay de donde cuando la vaca está muerta tú le puede apretar las tetas todo lo que era que no va a dar leche la muestra la vaca estamos en el mandado a la picotea y te la come tienes dos millones no tienes más yo te digo algo y para mí eso es una muestra más de que esa gente están por el piso y ningún no va va a haber gente que va a comprar pero yo no va a ser la salvación de cuba ya hay mucha gente de los que irían a invertir a cuba extranjero que tienen los ojos porque la gente no 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 hay no 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 pueden y tú sabes también porque porque y por eso es que estaban insistiendo en que les quitaran en la cápita 3 les pedían a biden que tú sabes que tron activó el título 3 de la ley hansburton que siempre estuvo desactivado que todos los presidentes lo desactivaban todo el tiempo firmaban el embargo pero no firmaban eso y por primera vez en 30 años o 40 años tron activa el título 3 que cosas del título 3 de la gente porque da luz verde a las empresas a los privados a los cubanos a los americanos que puedan demandar a empresas que están lucrando con propiedades robadas o tierras robadas del régimen que las decomisaron o las cómo se llama eso las confiscaron intervinieron legalmente entonces ese título 3 para que los que dicen que trump que no hizo nada no 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 trump hizo lo que muchos presidentes no habían hecho lo que ninguno había hecho es activar ese título y abrir la puerta de la caja de pandora primero porque se han hecho varias denuncias y se han tenido que llegar a acuerdos algunos acuerdos extrajudiciales pagando mucha plata y otros están en los tribunales pero sobre todo eso frena la inversión porque tú te vas ahora a invertir en cuba tú puedes perfectamente ser demandado porque estás operando y lucrando en una propiedad robada directamente y 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 Gracias por ver el video.